No Hace desaparecer el vídeo Por fin te tengo donde te quería El vídeo ya Tú eres el único responsable de lo que ha pasado con Sara Hay gente como tú que solo reacciona bajo amenazas Podríamos habernos ahorrado todo esto pero... Yo cuando juego siempre tengo un as en la manga Has ganado Ya está Ya no estamos juntos Hace desaparecer el vídeo El caso Miguel es que yo te hice un encargo y tú no has cumplido Y yo no soy de esa clase de personas a las que se puede dejar tirado Tienes toda la razón A las cucarachas solo cabe pisarlas hasta que hacen crack Estate quieto Y todo saldrá bien para ti y para mí Ya te dije una vez que iba a acabar contigo en la cárcel Si no soy será otro día Pero vas a pagar por lo que has hecho ¿Y qué he hecho? ¿Contarle a tu novio cómo eres en realidad? ¿Tú qué sabes? ¿Qué mierda le he contado yo a Sara o le he dejado de contar? ¿Tú te crees que si me matas tus problemas se solucionarán? No Miguel Al contrario Empeorará Irás a la cárcel y no volverás a verla nunca Me pegué la paliza a Torrecilla porque no tenía otra opción Para protegerla La jodí y lo sé Pero no me podía arriesgar Muy bien Pero tú me ves a mí en alguna de las imágenes de los vídeos No, ¿verdad? Tienes hasta mañana Para decidir si a partir de ahora vas a hacer lo que te diga o no ¡Suscríbete al canal!